Cuando Adamari López apareció en su cuenta de Instagram confirmando su separación con Tony Costa, el mundo del espectáculo se estremeció. Los rumores ya venían sonando fuerte desde principio de año. Cuando chismes no like dijo que Tony Costa había dejado de seguir a la puertorriqueña y así develaron más incidentes. Mandy Frickman conversó en exclusiva con la copresentadora de Hoy Día y así la noticia se volvió un hecho. Semanas atrás, Adamari López, quien dijo que ya no iba a tocar ese tema públicamente, conversó con Azucena Cierco para Arrojo Vivo y ahí dijo que la reconciliación que el público tanto esperaba por parte de ellos no llegaría, que la separación sería permanente, así que la boda de Adamari y Tony Costa quedó totalmente cancelada. Actualmente Adamari está muy activa en sus redes sociales y poco a poco parece estar diciendo mucho más de lo que se permite a sí misma expresar de manera normal. Y es que hay quienes dicen que de broma en broma se destapa la verdad. Por lo anterior es que alguno se ha tomado literal uno de los videos que Adamari López subió a Instagram hace algunas semanas, en donde decía lo siguiente, escuchen con atención, cuando alguien quiere irse de sus vidas déjenlo ir. A través de los hashtags también puntualizó para quienes sirven este mensaje y destacó, familiares, amigos, parejas y mujeres. El video en sí analizado por Karol Tamiko, un canal de YouTube, en donde por el contenido y la descripción del mismo sabemos que presenta y expone todo lo que está en noticias de la cultura pod y el entretenimiento. Y desde su lupa tomando en cuenta el video, para ella Tony fue quien dejó a Adamari López. Para muchos lo anterior podría ser un análisis muy acertado, sobre todo porque ya se dice que Tony Costa ya tiene novia y que hasta se ha dejado ver con Evelyn Beltrán en público. Ahora muchos creen en efecto que fue él quien la dejó por Evelyn Beltrán. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue Adamari quien dejó a Tony o más bien sería él que la dejó por Evelyn Beltrán? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!